...porque están allí como medio aislamo... Sí, están aislamo. No, 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 no. Tienen mal tren, eso sí. Pues tienen mal tren y eso ha sido bueno para ellos, porque no tienen contacto con gilipollas y entonces pueden seguir siendo majos. A mucha gente es muy probable que tengas contacto con muchos gilipollas, y eso te amarga el carácter, digamos. Sí, sí, sí. Qué ansia. Qué ansia. Eso es patrimonio de Asturias y debería hacer un castigo. Y si eres gilipollas, tú a Asturias no puedes ir. Y ya está. Y te vas para otro lado. Ahora para qué estás. Bueno, anoche... Están diciendo ahí, enzapeando, este programa de la sexta, que dice el presentador, no he conocido asturiano que no sea majísimo, textual. Y ya se han puesto a decir eso, ¿por qué será? Que allí están un poco aislados, no hay buenos trenes o lo que sea, y al estar como más aislados... Pues no saben la razón, dice, pero es que son todos nobles. Digo, ya te digo, dímelo a mí. Y... 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 Y...